Ya nueve días de la elección de Miss Universo, Ariadna Gutiérrez, nuestra representante en este concurso, se destaca cada día más. Estas son las fotografías oficiales de la organización de Miss Universo en diversas actividades del concurso. Ariadna se ha visto radiante y con una figura sensacional. La reina sucreña ha aprovechado las cámaras para mostrar toda su belleza y estamos seguros de que llegará muy lejos.